... Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes que es decisión irrevocable de las autoridades militares en este caso y las políticas también llevar este caso hasta sus últimas consecuencias La frase la pronunció el dictador Jorge Rafael Videla Fue ante 300 periodistas argentinos y extranjeros la tarde del martes 19 de abril de 1977 Ese mismo día, pero por la mañana la Junta Militar firmó una resolución que blanqueó la detención ilegal de seis integrantes del grupo Greiber y les incautó casi todos sus bienes Por la noche, representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón depositaron en una escribanía el 98% del saldo restante para apropiarse de papel prensa El pacto entre Clarín, La Nación y la dictadura estaba sellado Aquel día, el caso Greiber llegó a las furtadas de los matutinos con el secuestro de 15 personas del grupo empleados y familiares de David que habían sido detenidos ilegalmente un mes antes Hemos dicho en repetidas oportunidades que la subversión es un fenómeno global y consecuentemente si decimos que la agresión, que la subversión nos agrede debemos interpretar que su agresión es también tan global como es global el fenómeno de la subversión y es justamente a través de la agresión global que se pretende conculcar la libertad de los argentinos y cambiar su sistema de vida por otro a través de la intimidación a través de la privación de la vida de militares, de policías, de periodistas de sacerdotes, de trabajadores, de empresarios se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro de la confusión, la confusión de nuestra juventud de desapegarnos a eso que nunca debemos habernos desapegado que son nuestros valores tradicionales de familia, de patria, de dignidad esta es la subversión algunos de los detenidos fueron liberados de inmediato pero la mayoría padecieron tormentos y sobrevivieron clandestinos en el centro de torturas puesto vasco hasta aquel 19 de abril a través de la resolución número 3 de la junta se incluyó en el acta de responsabilidad institucional a Juan Graiber, Isidoro Graiber, Lidia Papaleo Rafael Guianover, Orlando Reynoso y Francisco Fernández Bernardes la junta ordenó la prohibición de administrar y disponer de sus bienes y la internación en el lugar que determine el poder ejecutivo hasta el tiempo que sea necesario informará Videla sobre el caso Graiber tituló el gran diario argentino en su primera plana en los primeros asientos había militares directores de medios y periodistas de todo el mundo llamado caso Graiber es algo importante trascendente espectacular pero es una parte sin todo al cual nos hemos de referir luego en particular que es la subversión porque el caso Graiber es un caso de subversión ¿qué es el caso Graiber? a raíz de una investigación que realiza la policía de la provincia de Buenos Aires sobre el tráfico de divisas y legal de divisas y con motivo de declaraciones prestadas por determinado grupo de personas documentos capturados y pruebas testimoniales la investigación llega al conjunto de personas denominado grupo Graiber Juan Graiber Isidoro Miguel Graiber Lidia Elba Papaleo Rafael Yanover Orlando Bejamín Reynoso Francisco Fernández Bernal y además a los derechos alientes de la sucesión David Graiber y Jorge Rubente esto sin perjuicio de que en la prosecución de las actuaciones puedan otras personas ser incluidas en esta acta institucional señores tengan ustedes la más absoluta seguridad y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes que es decisión irrevocable de las autoridades militares en este caso y las políticas también llevar este caso hasta sus últimas consecuencias hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento en la biografía de Héctor Mañeto escrita por José Ignacio López llamada El Hombre de Clarín el autor comenta que el general Villarreal secretario general de la presidencia y mano derecha de Videla había comprendido como pocos el negocio que significaba papel prensa el propio Villarreal le confesó a la periodista María Ceoane en 1998 que Videla tenía preferencias por Clarín a la hora de elegir un socio o sea yo le voy a contar una anécdota de una de las pocas veces en que Videla blefeó cuando se discutía el famoso tema de papel prensa driver y compañía pero de entrada había dos o tres candidatos y Macera destrozaba sistemáticamente a todos los candidatos cuando se forma este consorcio de Clarín la nación y la razón empezó Macera a poner obstáculos entonces Videla venía realmente bastante deprimido de todas estas reuniones así entonces un día le digo vea a mi que era esta es la única manera de terminar evidentemente el candidato de Macera es trozo entonces ¿por qué no utiliza usted la misma forma de Macera? ¿cómo? en la reunión dígale muy bien vos no estás de acuerdo pero desde ya te digo que el señor trozo es mala palabra para el ejército porque esta era la terminología que usaba Macera el señor trozo es mala palabra para el ejército y Videla volvió encantado esa noche es mala palabra para el ejército se acabó la discusión y se aprobó de una vez por todas este otro tema en la biografía de Mañeto se consigna el visto bueno del ministro del interior Albano Arguindegui y del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz señores les pido perdones por esta emotividad señores por la atención dispensada por la prueba de confianza de haberse acercado acá a nuestra casa y a este lugar de trabajo en nombre del ejército argentino muchas gracias tengan buenas tardes a La nación y la dictadura La nación y la dictadura